Continuamos con nuestra segunda parte acerca de esta serie titulada Eva Semiramis y la Mujer. Ayer estuvimos viendo cómo Dios creó al hombre y la mujer en igualdad de condiciones, cada uno con sus roles, pero Dios no quería que pasara lo que ha pasado a través de la historia, que tanto el machismo como el feminismo ha estado imperando y ha hecho la vida de la mujer totalmente desgraciada. También estuvimos viendo esta película, analizando parte de esta película Mulán, donde claramente vemos que es la historia de Eva contada a la manera de Satanás. Hoy continuaremos con ello. Bienvenidos. Meditación con una oración, para que sea el Espíritu Santo que nos dirija. Bendito Padre que está en el cielo, glorificado sea su nombre, nuevamente estamos aquí, Señor, para que sea usted el que dirija esta meditación, en sus manos de amor está su pueblo, todos aquellos que lo están necesitando, Señor, sabemos que los tiempos que vivimos son tan, tan difíciles, solamente agarrados de sus manos de amor podemos seguir adelante. Ayúdenos, Señor, a comprender este tema tan importante y ayúdenos a que cada día más vayamos acercándonos a su trono de gracia. Todo esto se lo rogamos al bendito nombre de su Hijo, amado Cristo Jesús, con el perdón de nuestros pecados. Amén. Y vamos a continuar con la lectura, primero con el versículo que nos dice, Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto, Génesis 3, 1. Y aquí fue donde nos quedamos ayer, en la lectura del espíritu de profecía. Esa serpiente vimos que era, el espíritu de profecía nos dice que era el animal más hermoso, más bello, más inteligente que había. Claramente Satanás no es nada tonto, como nos lo mostraba ayer en la película que estábamos analizando de Mulán, que es supuestamente el dragón que aparece para guiar ahí a Mulán, pues es torpe y realmente no tiene idea de muchas cosas, sin embargo, sabemos que no fue así. Tenía que buscarse el animal más atrayente de todos para que ella pudiese hacer caso a lo que decía. Lógicamente, todo lo había estudiado muy bien. Era un plan maestro, como ahí mismo nos dijeron en la película. Y nos continúa la lectura donde dejamos ayer. Eva quedó sorprendida y espantada al oír el eco de sus pensamientos, pero con voz melodiosa, la serpiente siguió con sutiles alabanzas de su hermosura, y sus palabras no fueron desagradables a Eva. En lugar de huir de aquel lugar, permaneció en él, maravillada de oír hablar a la serpiente. Si se hubiese dirigido a ella un ser como los ángeles, hubiese sentido temor, pero no se imaginó que la encantadora serpiente pudiera convertirse en un instrumento del enemigo caído. Entonces, lo que mencionábamos ayer, ella quedó sorprendida y espantada porque oyó lo que ella estaba diciendo en ese momento, lo que vimos en la película. Así a su manera, pero viene a ser esto que nos está diciendo aquí. Y nos dice aquí que sí, que quedó espantada al oír el eco de sus pensamientos, pero con voz melodiosa, dice la serpiente, siguió alabanzas. Claramente la estaba adulando y diciéndole su hermosura, su inteligencia, lo que Satanás siempre hace para que el humano caiga en las tentaciones. No va y nos muestra lo que habrá detrás, las consecuencias de lo que vamos a hacer. Lógicamente, todo nos pinta alagüeñamente. Siempre es el mismo engaño desde el principio. Y ella, en lugar de oír, se quedó extasiada. Estaba en hipnosis total. Vemos que Satanás utilizó aquí la serpiente. Fue el primer medium de la historia y embaucó totalmente a Eva. Si ella, si se le hubiese aparecido como un ángel, ella hubiese estado a la defensiva. Más sin embargo, vino y utilizó este disfraz. A la capciosa pregunta de Satanás, Eva contestó, Y aquí nos estaba dando todo el acerto que él también dijo en el cielo. Estuvimos viendo de esa rebelión de Satanás. Estuvimos viendo cómo él quería ser también como Dios. Y al final, pues, conoció también el mal y también sus consecuencias, lamentablemente. Y en ese momento le estaba diciendo a Eva, la estaba engañando totalmente, de que, bueno, le estaba diciendo a Dios mentiroso, lo que siempre ha dicho, ¿no? Y que Dios lo que no quería es que ella supiera, ellos supieran ese conocimiento superior, que los iba a llevar a una atmósfera impresionante de conocimiento, de conocedores del bien y el mal, ¿no? El bien y el mal conviviendo en el ser humano. Desde ahí ya nos lo estaba planteando. Le dijo que al comer del fruto de este árbol, alcanzaría una esfera de existencia más elevada, lo que decíamos, y entraría en un campo de sabiduría más amplio. Ya estaremos viendo esto en una de las películas que vamos a analizar, en una de estas partes de esta serie, porque es impresionante. Es prácticamente lo mismo que estamos viendo aquí. Añadió que él mismo había comido de ese fruto prohibido, y como resultado había adquirido el don de la palabra. Insinó que por egoísmo el Señor no quería que comiesen del fruto, pues entonces se elevarían a la igualdad con él. No es lo que estamos viendo en estas películas. Nos muestran a Eva que por qué tienen que ser lo que los demás dicen, porque ellas quieren ser ellas mismas, quieren ponerse en lugar de Dios. En el caso de las películas, ellas quieren ser como los hombres, estos guerreros, estos héroes que nos marcan aquí, pero al fin y al cabo es lo mismo que estamos viendo aquí, querer ser como Dios. Manifestó Satanás que Dios les había prohibido que gustasen del fruto de aquel árbol, o que lo tocasen, debido a las maravillosas propiedades que tenía de dar sabiduría y poder. El tentador afirmó que jamás llegaría a cumplirse la divina advertencia, que les fue hecha meramente para intimidarlos. ¿Cómo sería posible que ellos muriesen? ¿No habían comido del árbol de la vida? Agregó el tentador que Dios estaba tratando de impedirles alcanzar un desarrollo superior y mayor felicidad. Un engaño totalmente maestro. Cada una de las cosas que les iba diciendo, la mujer analizaba y pensaba, hombre, tiene razón, los argumentos son válidos, lo que nos está diciendo. Nomás no sabía que detrás de todo eso estaba esa mente tan astuta que era la de Satanás. Y le iba diciendo que Dios era un Dios egoísta, que no quería haberlos prosperado, sobre todo a ella que es la que le estaba engañando, que realmente quería hacer de ellos unos robots que los sirvieran arbitrariamente, que es el mismo acerto que hacía en el cielo. La serpiente tomó del fruto del árbol prohibido y lo puso en las manos vacilantes de Eva. Aún ahí Eva ya estaba hipnotizada, pero aún tenía un poco de temor. Entonces le recordó sus propias palabras referentes a que Dios le había prohibido tocarlo a pena de muerte. Le manifestó que no recibiría más daño de comer el fruto que de tocarlo. No experimentando ningún mal resultado por lo que había hecho, Eva se atrevió a más. Vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y el árbol codiciable para alcanzar sabiduría y tomó de su fruto y comió. Era agradable al paladar y a medida que comía parecía sentir una fuerza vivificante y se figuró que entraba en un estado más elevado de existencia. Sin temor tomó el fruto y lo comió. Y aquí nos está describiendo a Eva totalmente poseída por el demonio prácticamente porque fue una posición, es en ese momento de desobedecer qué es lo que entra por ella, qué es lo que entra en su cuerpo, el pecado, el mal, que al principio parece muy atractivo y parece que ha entrado en una cosa totalmente fantástica y así es y si pasa con el pecado. Pero luego ya te das cuenta que lo que has hecho es completamente lo peor y Eva estaba en ese momento hipnotizada por Satanás como lo están hoy en día la mayor parte de este mundo. Tomó entonces del fruto y comió, e imaginó que sentía el poder vivificante de una nueva y elevada existencia como resultado de la influencia estimulante del fruto prohibido. Se encontraba en un estado de excitación extraña y antinatural. Este es más o menos lo que venimos leyendo atrás pero con algunos otros matices. Lo anterior es de patriarcas y profetas y este es de historia, la redención, por eso lo quise poner las dos, por lo que decía aquí. Cuando buscó a su esposo con las manos llenas del fruto prohibido, dice, le habló acerca del sabio discurso de la serpiente y manifestó su deseo de llevarlo inmediatamente junto a él al árbol del conocimiento. Le dijo que había comido del fruto y que en lugar de experimentar una sensación de muerte, sentía una influencia estimulante y placentera. Tan pronto como Eva desobedeció, se transformó en un medio poderoso para ocasionar la caída de su esposo. Y aquí está. El éxtasis que sintió Eva en ese momento dice que era algo extraño. Nunca lo había vivido, lógicamente, porque anteriormente no había pecado aún. Era algo antinatural. No estaba hecha para el pecado. Por lo tanto, lo que estaba experimentando era algo distinto, era algo extraño, era algo totalmente diferente. Claramente, la desobediencia, el pecado. Y como estaba hipnotizada por el enemigo con todo lo que decía, parecía que había entrado en una esfera totalmente diferente y que era algo tan placentero. Claro, el apetito, desde ahí empezó el enemigo a engañarnos y a dominar ese apetito, ese pecado, ¿no? Por esa contemplación y por el gusto. Y tan pronto Eva desobedeció, se transformó en, ¿qué dice aquí? En un medio poderoso para ocasionar la caída de su esposo. Pecó y por lo tanto, por medio de ella, hizo pecar a su esposo, hizo pecar a Adán. Y lamentablemente ¿qué pasa hoy en día? También, esto siempre se vuelve a repetir. Por medio de, cuando nosotros pecamos, también nos convertimos ¿en qué? En agentes del enemigo para hacer caer a otras personas. A veces no nos damos cuenta, pero con nuestra propia influencia lo hacemos. Y aquí Eva estaba en ese plano superior. Aquí, ella sí, supuestamente, según lo que el diablo decía, aquí era ella. Aquí ya no era lo que Dios había le había preparado. Y también estaremos viendo la serie Lucifer porque esto que está diciendo aquí es lo que prácticamente nos dicen en la serie. Es impresionante porque ya sin mensajes subliminares, ya sin tapujos. Entonces, vamos viendo cómo Satanás hizo caer a la mujer. Ya mañana continuaremos con la lectura. Pero que es impresionante porque lo mismo que fue es lo mismo que será. y a través de toda la historia de esta tierra estamos viendo las consecuencias de esta decisión, de este momento tan crucial que llevó a la humanidad a asumirla en el pecado y que tuvo como consecuencia que Cristo viniera a dar su vida por nosotros porque era la única manera de redimirnos. Y vamos a continuar la lectura de ayer acerca de Semiramis porque también estamos viendo su historia para que vayamos comparando cómo es lo mismo que Satanás ha intentado vender a través de todo el tiempo y hoy en día más cuando el feminismo está imperando en estos momentos y quiere hacer ver que la mujer absolutamente tiene que estar por sobre el hombre ya no es lo contrario. Sabemos que Satanás es el único que le encantan los extremos. Primero creó el machismo y con eso hizo desgraciada totalmente la vida de la mujer y ahora con el feminismo pues aunque no se crea también está llevando a la mujer totalmente a la desgracia. Ayer estuvimos viendo cómo esa Semiramis o esa historia que nos cuentan en este libro de la leyenda de Semiramis cómo ella no quería ser como todas las mujeres ella quería destacarse era orgullosa dice y se iba a la batalla es lo que nos dice aquí vestida de soldado ya iremos viendo más cosas ayer ya lo vimos lo que hacía Mulán es que es lo mismo al fin y al cabo solo que disfrazado y nos habla de que esta mujer pues luego de que Ninrod supuestamente se casó con ella ella no le bastó y ella quería tener el reino para ella sola el rey dice tan hábil en batalla fue cegado en las maquinaciones de su amada y al fin lo mató y Semiramis dice para exaltar su poder se proclamó a sí misma rea lo que significa madre de los dioses y luego vuelvo a repetir que veamos las matutinas esas de no tendrás dioses ajenos y no te harás imagen alguna porque allí exponemos sobre todo de dónde viene todo el asunto del paganismo del catolicismo sobre todo lo de la Virgen María porque mucha gente cree que realmente se está adorando a la Virgen María cuando empezamos a ver la historia vemos que no es así sino que viene de mucho más atrás y aquí viene precisamente de Semiramis se proclamó a sí misma rea dice madre de todos los dioses la diosa madre la madre tierra bueno todas estas cosas provienen de ahí de Babilonia sangre y lujuria dice son el recuerdo que dejó la reina deidificada a su paso ya lo estuvimos viendo ayer con 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 Istar que prácticamente todas las diosas que salieron a partir de eso era la misma Semiramis deidificadas y que a su vez era el mismo Satanás el que se estaba deidificando en alguna ocasión hemos hablado de que si en el cielo hay la deidad padre el hijo y el espíritu santo Satanás también tiene que tener su deidad propia él todo lo copia lo sabemos que todo lo copia y lógicamente uno de los papeles o uno de esos demonios seguramente lo pone en el papel femenino por eso todo el tiempo a través de toda la historia nos han bombardeado con esa figura femenina de diosa también por ahí ya menos misterios de Babilonia se estará hablando más acerca de este tema y hay más historia de ella de Semiramis que luego supuestamente tuvo un hijo pero que era no era el hijo sino que el esposo bueno hay toda una serie de cosas que no lo estaremos tocando hoy porque realmente no ese es el tema sino la figura de ella como después hizo el diablo que la deidificaran con todo lo que significaba esta que vendría a ser la antieva o la eva engañada por Satanás nosotros vamos a continuar con la otra parte lo que resta de esta película Mulan y empezaremos a ver Mulan la versión light action que es la misma historia solo que contada de manera distinta y con otros matices que también tela 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 con todo lo que aparece ahí vamos a ello y bueno como siempre lo decimos impresionante cada una de las cosas que nos dejan ver en estas películas y el engaño tan terrible en los que la mayor parte del mundo cae porque quien se imagina todo lo que hay detrás de estas películas pues muy poco comenzamos con la parte de Mulan los dibujos que bueno luego cuando está ahí de que la han descubierto y de han visto todo el engaño que hizo entonces le dice que ella lo hizo por una razón noble ella tenía buenas intenciones en cambio a él pues lo hizo por egoísta que al fin y al cabo ahí no miente sinceramente sabemos que todo lo que ha hecho Satanás es por egoísmo y ella le dice que después de todo el engaño y la mentira tendré que enfrentarme a mi padre tarde o temprano nos va sonando también esto porque al final Eva tenía que enfrentarse a Dios y entonces este le dice no será fácil pero no te preocupes todo saldrá bien dice empezamos esto juntos y seguiremos juntos hasta el final Satanás ahí y abrazándola abrazando a lo que vendría a ser esa descendencia de la madre de todas las antievas al fin y al cabo esa simiente del mal de todos aquellos que iban a hacer caso a Satanás él iba a estar ahí hasta el final para poder supuestamente derrotar a Dios y luego sale que al final está luchando ella vence al enemigo junto con el dragón ya vamos viendo más cosas aquí al final pues logran obtener la victoria resulta que viene uno de supuestamente los malos y le dice que es lo que ha hecho esta mujer entonces le dice déjala en paz que ella es una heroína con todo lo que ha hecho y no dice es una mujer nunca se valorará aquí para nada también esos mensajitos con el que hoy en día muchas de mujeres y tantos hombres hablan y dicen que es lo que Dios pone en la Biblia que la mujer no vale nada que nunca tendrá su lugar cuando es completamente mentira y esto es todo lo que el diablo va poniendo en las mentes de las personas y ahí ella nos lo dice y luego el emperador este que vendría a ser el emperador le dice hiciste todo mal engañaste bueno hiciste de todo de todo más sin embargo nos ha salvado y luego que pasa todos se inclinan ante ella ante quien se están inclinando ante esa ante Eva ante esa semiramis y al fin y al cabo ante Satanás ante Lucifer porque él es el que está detrás de todo esto y él lo que quiere es que le adoren a él y él supuestamente con la humanidad como ya lo hemos dicho en ocasiones anteriores quiere hacer ver que él él es el que ganará junto con la humanidad junto con todos los malos y luego ya empieza lo que sería la otra película la de la versión real de Mulán que más o menos es la misma historia con algunos matices y lo iremos viendo aquí aquí ya nos va metiendo aún más cosas entonces empieza a decir al principio de la película que se han contado muchas muchas leyendas acerca de Mulán pero esta es la de él la del narrador al fin y al cabo la de Satanás su historia como él las cuenta y aquí dice está ella Mulán dice con su chi y aquí ya nos empieza a meter más aún de esa cultura oriental y de todo el paganismo y el espiritismo que hay ya los que han visto conferencias saben acerca de ese chi solo un hijo puede ser puede hacer uso del chi una hija no o sea la mujer no puede y si lo tiene tiene que esconderlo supuestamente ya poniendo esos estereotipos ya haciendo esas distinciones y precisamente no para bien porque una mujer si no hace el papel que le toca prácticamente se arriesga a la deshonra y a todo lo malo y él dice él no fue capaz de decirle que no a su hija al fin y al cabo Satanás fue el único que se preocupó por Eva y le mostró más allá de lo que ella conocía fue el único que vio realmente lo que había en ella es lo que nos está diciendo en estas películas y ya aparece otro en esta película ya no aparece lo que sería el dragón como el que guía Mulán sino que aparece el ave fénix así en supuestamente en bajo perfil porque en realidad no aparece ni hablando nosotros ya sabemos de quien es símbolo el ave fénix desde el mismo Satanás y ahí empieza a contarle la historia que el ave fénix resurge de las cenizas y nosotros ya sabemos todo lo que hay detrás de todo esto y le dice que su chi es fuerte pero es para el hombre y ella tiene que esconderlo tiene que silenciar su voz tiene que quedarse callada todo lo que le está diciendo dice es para protegerla porque él lo que quiere es honrar a la familia también como siempre vemos en las películas hay esa dualidad que por un lado nos va mostrando una cosa pero también es el otro bando y en este caso Dios le dijo a Eva y a Dan todo lo que les decía para que no desobedecieran era para protegerlos en este caso y aquí ya nos lo van poniendo también como malo jugando con esos mensajes subliminales en esta película aparece otra mujer una que supuestamente es una bruja que en realidad también va haciendo el papel de Satanás y luego ya iremos viendo por qué y le va diciendo este que vendría a ser el malo que él le ha dado le quiere dar un lugar donde sus poderes no sean menospreciados donde te acepten tal y como eres también es otro simbolismo de Eva de esa semirama y bueno ya iremos viendo más cosas a medida vayamos adentrándonos más en esta película y luego después pasa que no lo puse en el vídeo de esta película porque se iba a hacer muy largo y más o menos es lo que veníamos viendo en la otra que empieza a decir cómo es la mujer cómo debe ser la mujer sumisa callada bueno y todo el asunto porque supuestamente le habían encontrado un marido y luego como pasó en la otra pues ella no hace caso y se va para la guerra para ocupar el lugar del padre luego aparece también aquí otra manzana que no puede aparecer una piña una naranja sino tiene que ser la manzana que aunque sabemos que realmente no fue en sí o no se sabe en sí la fruta que del árbol del conocimiento viene el mal pues todo el mundo hoy en día lo asocia a ello y aparece nuevamente el ave fénix y esta vez va guiándola hacia dónde tiene que ir y luego nos dan esa explicación del chi que prácticamente es todo esto de la cultura oriental ese chi no esa energía que hay dentro de ti como la fuerza de Star Wars lo que está en todo bueno el papel de supuestamente el Espíritu Santo sin embargo todo lo dicen en su manera con todo lo que hay en el paganismo con esto y bueno esa es la parte que tenemos para el día de hoy de análisis de estas películas que es impresionante como Satanás nos cuenta las cosas y cómo va engañando la mente y sobre todo la mente de los más pequeños haciéndoles ver que él todo lo que ha hecho lo ha hecho por el bien de la humanidad los vídeos voy a hacer una aclaración antes de terminar los vídeos que que doy de las películas no los pongo en el vídeo por la cuestión del copyright y siempre los van a encontrar el link en la descripción de esta matutina y encontrarán todos esos links así que que Dios nos ayude a seguir adelante y a mostrarle al mundo realmente cómo es la historia no cómo Satanás nos la cuenta el Señor los puede bendecir y que puedan pasar un feliz rato del día no los pongo no los pongo no los pongo Gracias.